En la cima del noroeste dominicano, Montecristi continúa casi intacta. Las exóticas edificaciones en el casco urbano de la provincia conectan a sus visitantes con un pasado pujante, pero que también inspira confianza, mantiene vivos los ímpetus de heroísmo y conserva en alto el orgullo de sus municipios. La producción de sal es una de las actividades productivas que destacan en este poblado. Junto a la agricultura y la ganadería, han jugado un rol importante en el sostén económico de sus moradores, sencillos y laboriosos. En localidades costeras como Buen Hombre, muchos encuentran en las aguas del Atlántico su principal provisión de alimentos y para sobrevivir. Los caños o manglares montecristeños, además de brindar uno de los paseos acuáticos más reconfortantes en todo el área, también invitan a la pesca. Esos caños de manglares que tenemos, que además de ser hermosos y tener hermosas playas, playas de avena como le llaman, porque es una playa blanca cuya arena parece cascaritas de avena. También nosotros tenemos otros caños con manglares que son donde cuando tú llegas a Copay, donde está el puente que va al río Chacuey, tú entras por ahí en una embarcación y los manglares son centenarios, ahí se abrazan arriba y forman un túnel. Los de San Fernando de Montecristi, el municipio cabecera, enrumban hacia las peculiares formas del morro, donde el bravío de las aguas del Atlántico baña en la playa y las sombras de las montañas suavizan la temperatura para el mayor disfrute de los visitantes. Con cada amanecer, desde la costa de Pepillo Salcedo, también conocido como Manzanillo, decenas de hombres del mar se preparan para salir con sus redes en busca de peces para la comercialización. Navegando en las aguas fronterizas, penetran la desembocadura del masacre, también entre sus mangles buscan el sustento. Lo hacen con esfuerzo hasta la puesta de sol, que con su descanso los invita a renovar energías para ir tras aventuras más excitantes. En el litoral costero montecristeño, Pepillo Salcedo amanece tranquilo, tan quieto como sus aguas, que propician dejar la orilla yendo más adentro, buscando otras playas, experiencias distintas, tierras vírgenes, donde la naturaleza misma es quien conserva el reinado. En total virginidad se mantienen los Cayos Siete Hermanos en la costa atlántica montecristeña. Este Cayo es solamente uno de siete hermanos que invita a todos los dominicanos a disfrutar del turismo más extremo en Montecristi y en toda la línea noroeste. Ahí van a encontrar mucha belleza natural, un lugar muy apropiado para la pesca, y además de eso, sus aguas son sumamente especiales para bañarse y recrearse. Y el sol, y una arena maravillosa, y una playa preciosa para bañarse. Una arena blanca, linda, un atractivo, un clima maravilloso. Yo creo que eso es parte del Edén. Un verdadero refugio de vida silvestre a unos cinco kilómetros de la provincia. Es una fuente de vida para la pesca, porque están ahí los corales, y que están en bastante buen estado. Bueno, aquí normalmente se coge mucha, mucha, la especie del pargo, pargo-sama, y los caritis ya, hacia este lado. Sí. Y hay muy buena zona de buceo, porque ahí es una zona donde abunda el arrecife. Los bubíes atraviesan el océano cada año. Llegan desde Norteamérica para reproducirse en la intimidad de estas áreas protegidas. Normalmente el más visitado es Cayo Tuna, que es donde directamente el bubí se ubica. Claro que puede explotarse turísticamente, sobre todo en la época del año en que los bubíes vienen con la única condición de que el turista no se puede desmontar en el Cayo de los bubíes, Cayo Terrero, Cayo Tuna, donde poner los bubíes. Entonces ahí tendrían que ver de lejos. Aquí existen los manatíes que toman su agua en el río Yaque, en la desembocadura, y andan toda la zona. Pero esas mismas ballenas que llegan hasta Puerto Plata, ese es su camino, por ahí pasan. Por ahí pasan los careyes, por ahí pasan todo. Porque este tipo de animales andan el mundo y tienen su ruta. Nosotros los vemos de aquí, de atrás del morro, del muellecito, vemos cuando van pasando. Teroru, Muertos, Ratas, Tercero, Montechico, Montegrande y Arenas, son los nombres de estas islillas, cuya visita es solo recomendada antes del mediodía, pero que garantiza un contacto especial con el espacio natural, quizás más conservado en todo el litoral. Cuando voy a esos callos, me siento como que estoy de 15 años, como cuando yo era joven, que iba a esos lugares a pescar. Todavía lo tengo en mi mente. Cactus, gramíneas, reptiles, palomas coronitas, pelícanos y otras aves marinas son los que acompañan a los visitantes de estas tierras que también son dominicanas y que esperan ser descubiertas para conquistar con sus encantos a los que prefieren lo íntimo y la pureza que ofrecen sus atractivos en esta inolvidable experiencia ecoturística mar adentro. ¡Gracias!